Estoy encantado, por supuesto, de compartir este día tan bonito que ha salido hoy con vosotros. Antes de empezar con la historia, quería felicitar y pedir un aplauso para la organización por dos motivos. El primer motivo es que cada vez es más difícil hacer conferencias de calidad. Está muy, muy complicado el tema de los sponsors. Conozco de manera directa múltiples conferencias que lo intentan cada año y está muy complicado. Así que, increíble lo que está organizando esta gente. El segundo motivo es que el tema de este año es un fracaso y un éxito. Y aunque es una industria a la nuestra que se jacta de no estigmatizar los fracasos y demás, resulta que la realidad es que vas a las conferencias y siempre todo es fantástico. Siempre el proyecto ha salido genial, ha sido el recopón de la baraja y todo ha funcionado fantásticamente. Y los fracasos, los errores, todo ese dinero... Antes teníamos a Miguel hablando de Venture Capital. Pues todo ese dinero que se va en el aire, como lágrimas en la lluvia, pues de eso no se habla. Y yo vengo a hablar de eso. Y creo que ahora vamos a empezar a hacerlo. Vale, para empezar me tengo que ir un poco a 2019. En 2019 los fundadores de DeVengo, que son Alberto Molperceres y Fernando Cabello, los dos se están saliendo de las aventuras previas que habían montado en FinTech. Uno había mandado a Plazame, que es un buy now, pay later, a WeThink, a un banco. Alberto estaba saliendo de Evesepa también, una FinTech de domicilizaciones que habían montado. Y empiezan a buscar nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas posibilidades dentro del mercado FinTech. Y en 2019 una de las cosas que descubren o que ven, pues es esto que pongo aquí. Básicamente, aunque nuestra burbuja de privilegio nos lo oculta muchas veces, la realidad es que en España 6 de cada 10 personas no ahorran nada cada mes. Cero. Cero euros. Y eso genera mucha problemática. Aquí he puesto la métrica original de 2014, pero luego he puesto también debajo la de 2021. Y es que, pues eso, un montón de años después ha bajado ligeramente esa cantidad. Ahora son casi 4 de cada 10 personas, pero aún así seguimos teniendo un montón de gente que sigue sin poder ahorrar. Han mejorado ligeramente por el aumento de los salarios mínimos y demás, pero sigue habiendo un montón de gente que no ahorra absolutamente nada cada mes. ¿Qué es lo que tenemos también? Un montón de gente que no solo no ahorra nada cada mes, sino que pierde dinero cada mes. Es decir, está desahorrando. Es decir, aquellos momentos en los que los costes de una familia, de un domicilio, son superiores a los ingresos del mismo. Esta es una tendencia que se había mantenido bastante estable durante más de una década y que ahora mismo, de nuevo, estos son los datos que teníamos en 2019, ahora ha descendido ligeramente porque hemos pasado por una pandemia y la gente ha hecho un poquito de caja porque básicamente no podía gastarlo en nada, pero sigue estando demasiado alta. ¿Qué nos encontramos también? Nos encontramos con una sociedad en la que casi el 8% de los domicilios están sobreendeudados, es decir, gastan más del 40% de lo que ingresan en pagar toda la deuda que tienen, la hipoteca, los seguros, los coches, los préstamos, etc. Esta era una situación bastante sistémica en 2019 y nos preguntamos un poquito cómo es entonces que la gente hace para gestionar su deuda. Por una parte, esa situación de desahorro y por otra, el sobreendeudamiento, cómo se gestiona, cómo se lleva, la gente cómo hace para llegar a fin de mes. Y bueno, nos encontramos con múltiples posibilidades. En muchos casos, especialmente en España, por nuestra tradición, hay un apoyo total, sobre todo en la familia, hay estructuras familiares enteras que dependen de las ayudas económicas de familiares, padres, abuelos, etc. Amigos, por supuesto, también. Pero luego hay otras partes mucho más predatorias, como el tema de los micropréstamos. Yo creo que si habéis encendido la televisión o la radio durante los últimos 20 años, más de 5 minutos, os habrá saltado un anuncio. Una empresa que da dinero rápido, micropréstamos, dinero fácil, etc. Es brutal el dinero que mueven y sus intereses son totalmente delictivos, pero es una solución que mucha gente encuentra para solucionar un problema de cash flow a lo largo del mes. El tema de las tarjetas Revolving, que ahora ya no se ve tanto, estaba muy en auge entonces, porque básicamente estaba en una tarjeta que llevaba asociado a un interés súper alto también, con el que tú tenías básicamente una línea de crédito súper rápida, pero muy difícil de pagar, y que encima se hacía peor cada mes. Y por último, pues bueno, ayudas públicas, programas sociales, garantías mínimas de ingreso, una serie de apoyos que, bueno, pues en algunos casos se podían recibir por parte del Estado. Y es un poquito la situación. Y lo que se piensa es, bueno, esto es gente que está en una situación precaria, es gente que no tiene ingresos, es gente que no sé qué y que no sé cuál. Pero lo que vemos es que no es así. Gente que tiene un trabajo estable, en algunos casos incluso dos trabajos, las dos personas del domicilio, tienen problemas de cash flow a lo largo del mes y tienen problemas para llegar a fin de mes, porque cualquier incidente, al no tener capacidad de ahorro, cualquier incidente les descuadra las cuentas. Entonces, ¿qué detectamos en ese momento? Pues detectamos una cosa interesante, que viene a materializarse en lo siguiente. ¿Cuántas de las personas que están en esta sala son asalariadas? ¿Cuáles de esas personas están asalariadas por una empresa española? Pues todos los que tenéis levantada la mano ahora mismo tenéis el derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores que os permite pedir a la empresa un anticipo en cualquier momento del mes por todos los dineros que hayáis generado, es decir, por todo el ingreso que hayáis generado en lo que va de mes. Es decir, que si cobráis, lo que sé, 1.500 euros al mes, cada día del mes son 30 días, cada día del mes estás generando 50 euros. Eso quiere decir que tú te puedes ir al día 15 y el día 15 preguntarte ante tu jefe y decirle quiero 750 euros de mis dineros generados, de mis ingresos generados. Y la empresa no tiene manera de decirte que no, salvo que aduzca, pues que pone en peligro la estabilidad económica de la misma, que nunca es el caso, porque obviamente esa nómina hay que pagarla a final de mes. Entonces, esto se viene a agrupar en un sector que se genera en ese momento, en 2019, que se llama Salary Advance y en el que, pues básicamente se intenta dar liquidad a los trabajadores para que no dependan de micropréstamos y de tarjetas revolving a través del dinero que ellos mismos han generado, que ellos mismos, en terminología de nóminas, han devengado. Entonces, si esa posibilidad existe, ¿la gente por qué no la usa? Es decir, ¿por qué pagaría yo un 35% de interés en un micropréstamo de 500 euros en vez de simplemente ir a mi jefe y decirle, oye, necesito 200 euros? Pues hay múltiples razones. Vale, y ahí he puesto unas pocas y ahora las explico. La primera de ellas tiene que ver con la burocracia de las empresas. Muchas de ellas tienen unos procesos súper obsoletos de pago de nóminas y de la manera en la que controlan la caja y entonces, pues simplemente si yo pido el préstamo igual me das, el dinero está en mi cuenta dentro de seis días. Ya no me vale porque la deuda la tengo ahora. Está también el tema de la autorización. Es que, para que me den anticipo, yo tengo que hablar con el jefe de mi departamento, luego el jefe de mi departamento tiene que hablar con el jefe financiero, el jefe financiero tiene que hablar con la persona de recursos humanos, la persona de recursos humanos le tiene que decir que vale, luego el financiero hace la transferencia, total, ocho días también. Está también el tema de la vergüenza, ¿vale? No pido un anticipo porque si lo pido, o pues mi jefe va a saber que voy corto de dinero, la persona de recursos humanos va a saber que es el segundo anticipo que he pido este mes, etcétera, etcétera, etcétera. Un punto súper importante. Y luego, por último, reglas no escritas. Nosotros llegamos a conocer empresas en las que decían, bueno, si tú tienes derecho a pedir un anticipo, si lo pides te van a llegar dos cosas, el anticipo y el finiquito. Y obviamente eso no lo decían públicamente porque no lo pueden decir, pero es lo que pasaba dentro de la empresa. Entonces, a todas estas pegas nosotros intentamos crear una propuesta de valor que decía, bueno, pues vamos a solucionar ese problema. Y lo que creamos para solucionar el tema de los pagos obsoletos era, pues, pagos en tiempo real. Es decir, nosotros, desde el momento en que se pide el anticipo hasta que el dinero estaba en la cuenta del trabajador pasaban como máximo 10 segundos durante todo el año, incluidos fines de semana, incluidos festivos, etcétera, va a ser un proceso automatizado, es decir, nadie va a tener que aprobar tu anticipo, sino que, según lo pidas, se te va a aprobar. Va a ser privado porque la petición no se la vas a hacer a un ser humano, sino se la vas a hacer a software y nadie se va a enterar, aunque luego aparezca reflejado en tu námina. Nadie va a tener que saber que tú lo has pedido. Y por último, también, iba a estar disponible de manera gratuita para los trabajadores porque quien iba a pagar la fiesta iba a ser la empresa. La empresa pagaba por nuestro servicio para, a su vez, proporcionarse a los trabajadores. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues creamos una especie de arquitectura y de acercamiento multicanal en el que lo que íbamos a intentar era ponérselo fácil a las empresas. Entonces, si una empresa no tenía infraestructura de ningún tipo, le íbamos a ayudar a una solución final en la que, con nuestra app y con unas aplicaciones que nosotros les dábamos de manera gratuita, ellos ya podían dar a sus trabajadores acceso a pedir anticipos. Si tenía algún tipo de sistema ya montado, nosotros teníamos un fronten que ellos podían embeber en sus aplicaciones, en su intranet, en cualquier sistema web que ellos pudieran tener y luego, además, si todavía tenían una infraestructura más complicada o más desarrollada, podían tener clientes totalmente embebidos en sus sistemas de recursos humanos que internamente hacían peticiones a nuestra app. Entonces, bueno, tenemos la propuesta de valor, tenemos cómo construirla y nos ponemos a ello. O sea, básicamente creíamos que había hoy una oportunidad. En 2019 hacemos el primer commit, en 2019, finales de 2019, nos aprueban las aplicaciones y en enero de 2020 empezamos a hacer el onboarding de los primeros clientes. ¿Y qué pasa a principios de 2020? Bueno, pues nos damos una ostión como un piano. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aparece el COVID y os podéis imaginar el ambientazo que había cuando tú llamabas a un departamento de recursos humanos según había estallado el COVID. Primero, había una paranoia total sobre qué iba a pasar, nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero muy rápidamente empezó a aparecer todo el tema de los ERTE. Entonces, con todo el tema de los ERTE, las empresas en general estaban como locas y luego, además, el departamento de recursos humanos estaba a tope de trabajo. Entonces, pues no querían oír hablar de muchas innovaciones. Sí que había gente que estaba un poquito interesada precisamente porque en ese momento los trabajadores necesitaban liquidez, pero como se estaba solucionando esa parte por la parte estatal a través de los ERTE, pues fue un momento complicado. Primera lección. Aunque vivimos en la fantasía de que somos un sistema meritocrático, hace falta buen timing y hace falta un poquito de suerte. No digo solo haga falta suerte, pero sí que hace falta que te acompañes, sino está muy complicada la cosa. Entonces, esa es la primera cosa que nos sucede y la primera cosa que aprendemos. Todas estas lecciones han costado muchas canas y muchos disgustos y mucho dinero y esta es la segunda. La segunda que descubrimos es algo que parecía obvio desde el principio que es que nuestro modelo es un modelo B2B2C. Es decir, nosotros vendemos a una empresa pero mi usuario no es la empresa. Mi usuario es el trabajador de esa empresa. De hecho, a lo largo del tiempo incluso se complica un poquito más porque para poder apalancarnos en las fuerzas comerciales de otras empresas lo que hacemos es ponernos en contacto con empresas que hacen outsourcing de las nóminas es decir, que hacen las nóminas a otras empresas y por lo tanto ya no es B2B2C es B2B2B2C es decir, tenemos a Devengo tenemos a la empresa de outsourcing luego el cliente y finalmente el usuario. Y a nosotros nos interesaba mucho esa relación entre Devengo y el trabajador porque nosotros queríamos activar la funcionalidad queríamos activar el servicio de anticipos pero esta relación que nosotros queríamos construir nos encontramos con una pared a los sindicatos no les gustaba que nosotros hablásemos directamente con los trabajadores a la empresa no le gustaba al departamento de protección de datos no le gustaba a nadie le gustaba querían construir una barrera y que nosotros hablásemos con nuestro cliente y delegásemos en el cliente todo tipo de estrategias de activación de los trabajadores y en algunos casos eran buenas pero la mayor parte de las veces eran bastante malas. Segunda cosa que aprendemos entonces vender software B2B es complicado y B2B2C pues ni te cuento ya se complica muchísimo el proceso de venta se complica muchísimo el proceso de marketing es muy difícil definir estrategias que sean activables por todas estas pegas que os he dicho y la verdad es que era muy muy complicado. ¿Qué pasa después? Nos damos cuenta también de que estamos en una especie de triángulo de las bermudas del horror no era el epíteto que usábamos en ese caso era otro pero os podéis imaginar en este triángulo de regulaciones que nos movíamos en las que todo estaba increíblemente limitado. A nivel bancario como miramos dinero teníamos un montón de limitaciones de qué podíamos hacer y cuándo y con qué coste y de qué manera a nivel sociolaboral a nivel de nóminas está muy también definido lo que puedes hacer y lo que no si puedes cobrar una comisión por anticipo no puedes cobrarla quién puede hacerlo si tú la empresa un proveedor etcétera un cristo impresionante y luego también una que nos pilló bastante más de sorpresa que era el tema de la privacidad y es que a todas las empresas a las que íbamos siempre había un responsable de protección de datos o de procesamiento de datos al que le caíamos fatal no quería saber nada de nosotros ¿por qué? Pues nosotros le pedíamos los IVANES de los trabajadores para poder hacer la transferencia les pedíamos los datos necesitábamos saber también en muchas ocasiones cuánto cobraba para poder calcular cuánto vengaba a lo largo del mes y bueno éramos bastante odiados por esta gente entonces nos encontramos no sólo ya en un sector y en un mercado en el que ya estaba complicada el proceso de venta y el proceso de activación sino que además teníamos la carga extra perdón teníamos la carga extra de estar en varios mercados altamente regulados con las limitaciones que todo eso imponía entonces bueno poco a poco de cualquiera de las maneras se va terminando 2020 conseguimos sobrevivir se va acortando el runway pero conseguimos sobrevivir vamos haciendo poco a poco onboarding de clientes y vamos cada poco empezando a crecer ¿no? vamos consiguiendo empresas pues bueno de 100 trabajadores de 150 de 200 trabajadores y empezamos a crecer en esa dirección y también en la cantidad y el volumen de anticipos que hacemos por mes ¿y qué pasaba? pasaba que nosotros de alguna manera queríamos causar la menor disrupción en el flujo de caja de las empresas en las que nos instalábamos en las empresas a las que prestábamos el servicio y por lo tanto para que ellos no tuvieran que anticipar el dinero de los anticipos nosotros financiábamos esos anticipos y tú pedías 150 euros los 150 euros eran de Devengo te los transmitíamos a tu cuenta y a final de mes nosotros hacíamos cuenta con la empresa entonces he anticipado 150 euros me debes los 150 euros del anticipo más la comisión de la emisión del anticipo ese es un modelo que en principio pues veíamos razonable nosotros teníamos caja como para poder hacerlo pero que poco a poco se va descubriendo y se va revelando como un gran limitante ¿por qué? porque de manera totalmente lineal según vas teniendo más éxito y vas consiguiendo más clientes lo que va pasando es que vas necesitando más circulante y nunca se acaba más éxito más circulante más éxito más dinero que tienes que financiar y por lo tanto se descubre como uno de los grandes problemas para tener escalabilidad es decir no podemos seguir haciéndolo de manera indefinida generando o demandando fondos infinitos también para crecer según vamos creciendo la base de usuarios y la base de clientes entonces esto es un problema muy habitual en empresas de delivery empresas de marketplace de transporte y demás y es una cosa que a nosotros nos frenó inicialmente bastante porque llegó un momento en el que estábamos entre comillas muriendo de éxito dábamos tantos anticipos y movíamos tanto dinero que llegaba un momento en el que no teníamos dinero para pagar esos anticipos entonces esa es otra de las grandes lecciones que aprendimos y es que todas las empresas y todos los mercados en los que son intensivos en circulante en dinero que necesitas a nivel operacional para el día a día tienen una alta limitación en cuanto a dónde puedes llegar esto le pasa también a las empresas de trabajo temporal que tienen que pagar al trabajador pero luego ellos no cobran igual hasta 60 o 90 días de la empresa a la que han prestado ese trabajador es un gran limitante entonces si volvemos un poquito a lo anterior esta era la estructura que habíamos definido y lo que va pasando según vamos escalando y vamos ya no son empresas de 250 sino que ya son pues 2000 3000 4000 trabajadores 5000 es que hay una parte de todas estas que es la que realmente es dolorosísima que es esa parte de ahí la integración con sus sistemas de nómina para aquellos que no hayáis estado en ninguna con el tema de las nóminas este país es un reino de taifas horrible en el que básicamente cuanto más grande es la empresa más trincada tiene la empresa de software de nóminas a todos los de recursos humanos ¿por qué? en muchos casos la complejidad del sistema sociolaboral en España es tal que tienen que hacer desarrollos a medida una vez que hacen los desarrollos a medida no les echas ni con agua caliente entonces nosotros nos encontramos que llegamos a una empresa una mega cadena hotelera un mega grupo alimenticio una empresa de seguridad con 9000 trabajadores y realmente estaban secuestrados por su sistema de nómina ellos no podían hacer lo que realmente querían porque su sistema de nómina no lo soportaba para que os podáis hacer una idea os voy a dar dos datos de casi el ciento de clientes que conseguimos en Sales Advance en su momento solo uno era capaz de decirnos en tiempo real bajo demanda cuánto llevaba de vengar de un trabajador uno luego había como dos o tres que eran capaces de decirnos en unos 5 o 10 minutos cuánto tenía de vengar un trabajador y luego había pues ochenta y tantos que no podían decirlo simplemente hasta final de mes no nos podían decir cuánto había de vengar un trabajador era un problema porque nosotros necesitábamos saber ese de vengado necesitábamos conocer esos salarios perfectamente para poder anticipar el dinero y cada una de las instalaciones y cada uno de los desarrollos según iban incrementando en complejidad se iban haciendo más y más farragosos en nuestra interacción con ese sistema de nóminas con ese departamento de recursos humanos hay una anécdota que me gusta mucho contar porque creo que identifica o simboliza muy bien el tema estábamos en una empresa que se dedicaba a la seguridad a la seguridad es una empresa que hace alarmas y que hace seguridad y demás tiene nueve mil trabajadores algo más de nueve mil trabajadores y resulta que teníamos que conocer las fechas en las que la gente cobraba cada uno de esos trabajadores sus pagas extra bueno pues ellos tenían un fichero estándar que le daban a todo el mundo y luego tenían como varios campitos de estos libres que dejas de vez en cuando si pasa algo y tengo que dar alguna información bueno pues resulta que la única manera que he encontrado de darnos la fecha de la paga extra de cada trabajador era mandárnoslo en un campo monetario en el que si por ejemplo la paga extra la cobraba el 15 de junio nos mandaban 15 euros con 0,6 céntimos ese es el nivel de secuestro al que se enfrentaba una empresa de nueve mil trabajadores vale entonces otra cosa que descubrimos también es que además según intentábamos ir por ese camino cada vez los clientes eran más complejos tenían unos RFQs terribles tardabas un montón en definir con ellos cómo iba a ser la integración seis meses para ponerse en marcha nos íbamos convirtiendo poco a poco en una empresa de proyectos nosotros queríamos mantenernos en la parte del producto entonces llega un momento en el que decimos bueno pero ¿qué está pasando? nos hemos gastado un montón de dinero de venture capital en poner esto en marcha está funcionando pero una de las cosas que nos encontramos por el mero hecho de que está funcionando es que nos encontramos cada vez más abocados a ser una consultoría y no queremos ser eso además estábamos haciendo toda esta complejidad de el sistema bancario el sistema sociolaboral y demás y luego lo estábamos nosotros deployando en un nicho súper pequeño que era hacer el anticipo entonces era como esto que se suele decir de que para hacer una torta de manzana tienes que construir primero un universo pues lo mismo estábamos en un mercado muy muy estrecho para una complejidad muy muy grande y decimos bueno vamos a pivotar vamos a pivotar y entonces vamos a dejar de ser una empresa que hace anticipos y nos vamos a convertir en un proveedor de pagos ¿qué es un proveedor de pagos? es una institución que básicamente provee de infraestructura bancaria a otras empresas entonces básicamente imaginaros que es vuestro banco pero con un API que funcione ¿vale? y que existe ¿no? como la de los bancos entonces tenemos muchas más complejidades pero en un entorno y en un contexto mucho más limitado y por lo tanto la escalabilidad puede ser mucho más alta nos decidimos enfocar además también en el tema de la Unión Europea y los pagos en tiempo real entonces para hacer el pivote y termino ya con la parte del fracaso que fue toda esa primera parte que nos llevó a muchos sitios tuvimos que aceptar pues que es una fase muy complicada de la empresa ahí pongo la típica frase de que es como cambiar los motores o no bien mientras lo estás pilotando porque realmente todo tiene que seguir funcionando tú estás dejando un sector vas a entrar en otro pero no puedes dejar tirados a tus clientes del antiguo de un día al siguiente y bueno tuvimos que trabajar mucho en esa parte y una de las cosas que descubrimos es que poniéndonos un poco en la piel del en la piel del cliente no solo teníamos la posibilidad de terminar bien con ese cliente porque obviamente nosotros no le íbamos a dar ya servicio de anticipos pero íbamos a terminar bien porque íbamos a proporcionar una migración a otro proveedor a otro servicio y todo eso era súper importante hasta tal punto que hoy que somos institución de pagos o proveedor de pagos uno de nuestros mayores clientes es un competidor que teníamos en salario que se dio cuenta de que en la parte bancaria nosotros éramos mucho mejor que ellos y ahora utilizan nuestro sistema bancario nuestra parte de pagos por debajo de su solución de anticipos y bueno esa es la parte del fracaso la parte del éxito debería empezar ahora somos una compañía que en esta nueva fase lleva cerca de dos años después de mucho trabajo vamos a conseguir por fin una licencia del Banco Central Español como institución de pagos somos un equipo muy muy pequeñito somos siete en el equipo de desarrollo y doce trece en total en la empresa pero ya estamos moviendo cientos de miles de transferencias al mes y decenas de miles o sea decenas de millones de euros en volumen también por mes llegando a los meses más altos a cientos de millones y bueno eso era un poquito lo que os quería contar que no siempre se acerta a la primera con el enfoque que tú quieres para una empresa pero no todo está perdido y ves que en esa ceniza y en ese barro que queda de lo que has estado haciendo durante varios años encuentras cosas que son valiosas y que te permiten dar el siguiente paso y gracias vamos aplausos gracias Gracias.